...de la jornada de ayer en la Ciudad de La Paz, alistando el amistoso que se juega dentro de una semana visitando a los Estados Unidos. Segundo día de trabajo de la Selección Nacional, nuevamente el complejo Rafael Mendoza Castellón fue testigo de la tarea del cuadro verde. Una sesión de gimnasio como también dentro del campo de juego fue supervisada atentamente por el técnico venezolano César Farías. Siempre es bueno, creo que para nosotros los jóvenes tener rosa internacional es muy bueno. Creo que gracias a Dios se me están dando las cosas y hay que aprovechar esto de la mejor manera, ya que no es todos los días. La Escuela Nacional apunta a sus tres encuentros amistosos, que jugarán ante Estados Unidos, Corea del Sur y Serbia. Y en las próximas horas el golero William Vizcarra, que juega en el Japoel, se sumará al trabajo del conjunto boliviano. Con sacrificio, humildad, podemos llegar muy lejos y nada, creo que hay que trabajar esta semana para llegar bien al partido.